La actividad que se realiza acá se llama tráfico, los barcos no son deportivos, todos estos barcos son profesionales. Se hace la actividad de llevar gente a pescar el tiburón a Isla de Lobos, por ejemplo. Se conduce gente por paseos, por toda la bahía, hasta la barra de Maldonado y zonas inclusive a veces por ahí hasta Penípolis también. También se hace el trabajo de descenso de pasajeros de los transatlánticos y servicios de todo tipo a embarcaciones como pesqueros grandes de altura, por ejemplo, y petroleros. Hay una empresa que hace, digamos, de ómnibus, que lleva gente a la isla Gorriti, traslada, lleva, trae todo el tiempo, todo el verano. Eso es una actividad solamente de temporada y se viene haciendo hace más de 60 años eso. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!